Buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que mi compañero David Martínez Noguera, Carlos Piñana, vamos a desgranar los presupuestos de las áreas de educación, cultura, juventud e igualdad. Voy a comenzar yo explicándoos a qué vamos a destinar los más de 17,5 millones de euros con los que cuenta la concejalía de educación para el próximo ejercicio. Quiero empezar dejando claro que de cada 100 euros que se va a gastar este ayuntamiento en 2022, 7,5 los destinamos a educación, a pesar que en su mayor parte son competencias impropias. De esos más de 17,5 millones de euros, destinaremos más de 1,2 millones de euros a inversiones y mantenimientos en los centros educativos. En concreto, el montante para el mantenimiento de los colegios y las escuelas infantiles municipales, así como las obras que llevamos a cabo durante las vacaciones de Navidad o verano para el próximo año, es de 854.500 euros. Por otro lado, tenemos la partida para el plan de desamiantado, que este año asciende a 380.734 euros. Quiero recordar que durante el bienio 2020-2021 el ayuntamiento se comprometió a eliminar el fibrocemento de siete centros educativos del municipio y hemos cumplido nuestro objetivo a rajatabla en tiempo y forma. Los colegios donde se retió el fibrocemento fueron la Concepción, el Virgen del Carmen, Antonio Ulloa, Santa Florentina, San Isidoro, Nuestra Señora de los Dolores y Cartago. Para el próximo bienio 2022-2023 debemos hacerlo en otros tres colegios y hemos previsto una partida suficiente para poder retirar el amianto del CEIP Estela Maris, en la barriada Virgen de la Caridad y el CEIP Aníbal de los Mateos, en 2022. Ayer ya comunicamos que se va a publicar la licitación de estas obras en los próximos días con el objetivo de poder garantizar la ejecución de estas actuaciones durante los meses de julio y agosto. Respecto al CEIP Asdrúbal, de Lo Campano, este es el último colegio comprometido para este bienio 2022-2023, hemos de decir que también estamos ya ultimando la redacción de los pliegos para intentar ejecutarlo bien en la Navidad de 2022 o en verano de 2023. En los planes que nos hemos marcado también desde la Concejalía de Educación, hemos incluido la entrada en vigor del nuevo contrato de limpieza de los colegios de Cartagena para el próximo curso, con un aumento de 305.000,980 euros, por lo que asciende a 4.312.093 euros. Después de un año y medio en el que hemos podido comprobar la importancia de una limpieza exhaustiva para evitar contagios de COVID e incluso de otras enfermedades en los colegios, nuestra intención es seguir reforzando esa limpieza. Y por ello hemos decidido licitar un nuevo contrato y no prorrogar el anterior. En definitiva, lo que queremos es garantizar no solo la limpieza fuera del horario escolar, sino incorporar ya de forma definitiva la limpieza durante el horario escolar que tanto demanda la comunidad educativa de Cartagena, tanto si hay COVID como si no. También hemos recogido un aumento del 7,41% en el presupuesto de los programas de calidad educativa, que para el próximo año ha alcanzado los 216.000 euros. Dentro de esta partida están los programas educativos, que incluyen aquellas actividades que complementan la actividad docente en los centros educativos del término municipal de Cartagena. Aquí nos estamos refiriendo a la escuela en familia, educación vial, teatro en la escuela y los programas de vacaciones y comedores vacacionales. Precisamente estos dos últimos, tanto el programa de vacaciones como los comedores vacacionales, son los que mayor presupuesto acumulan, con un total de 145.000 euros. Para nosotros, para este equipo de gobierno, la conciliación es tan importante como garantizar una alimentación saludable a todos los niños y niñas del municipio, especialmente a aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable. El ayuntamiento también mantiene la apuesta por los colectivos comprometidos con la educación pública y que hacen un trabajo muy importante, como son Rascasa, que este año recibirá 27.000 euros, la UNED con 157.000 euros y este año también se ha creado una nueva subvención para la Universidad Politécnica de Cartagena, que asciende a 15.000 euros para el programa Cartagena Ciudad Universitaria. Por supuesto, la FAMPA también obtendrá 10.000 euros, un incremento que se justifica por la colaboración estrecha con la concejalía, su gran implicación, apoyo, asesoramiento y colaboración con las AMPAs de nuestro término municipal. La concejalía prevé este año la construcción también de dos aulas de estudio. Puedo adelantar que ambas se incluirán o se instalarán en barrios periféricos de Cartagena y que pasarán a engrosar la red de aulas de estudio con la que ya contamos. Os recuerdo que son la del Algar, Pozo Estrecho, El Albujón, Molinos Marfagones, La Palma y Los Parreros. Igualmente, hemos incluido una partida de 220.000 euros para continuar con el programa de presupuestos participativos de los centros educativos. Cada vez este programa tiene mucha más demanda. Recordamos el primer año 11 centros, el segundo año 31 centros y este año ya se han sumado 45 centros, nada más y nada menos. Estamos muy orgullosos de este programa. Contribuye a educar a niños y niñas en los valores democráticos y el futuro de sus colegios e institutos. Por ello, vamos a continuar apostando fuerte por este programa, por lo que para el próximo año hemos doblado el presupuesto destinado a los presupuestos participativos, que pasan de 110.000 euros a 220.000 euros. ¡Gracias!